Hola chicos, bienvenidos al tutorial correspondiente al día jueves 26 de marzo del 2020. Vamos a continuar trabajando en la página 119. Empezamos. En este ejercicio nos dice, ejercicio 4 vamos a trabajar, ¿sí? Escribe el numerador de la fracción que hace que se cumpla cada igualdad. Bien, observemos nosotros el día de ayer, calculábamos la fracción de un valor y sacábamos el resultado. Pero miren, ahora nos complicamos un poquito más, ¿por qué? Porque lo que no tenemos es el numerador. Miren, en toditos no nos dieron el numerador, nos dieron las respuestas. Aquí sí tenemos las respuestas. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar eso? Y listo, vamos a comenzar. A ver, como tengo ya la respuesta, tengo que buscar este de aquí que me hace falta. Entonces, para empezar vamos a hacer. Tengo aquí los 100, ¿sí? Este valor 100. Y este le voy a dividir para 4, ¿ok? Entonces, 100 dividido para 4 me va a dar un total de 25. Ahora, siguiente paso vamos a hacer 75 dividido para el 25. Lo que tengo el resultado más lo que acaba de salir. Entonces, ponemos 75 dividido para 25, que me da a un total de 3. Entonces, este valor que me acaba de salir es el valor que me hace falta acá. Eso es todo, chicos. Y con este mismo procedimiento vamos a hacer los demás. ¿Sí? Vamos con el ejercicio B. Tenemos aquí 200. No se olviden el valor que tengo aquí. Dividido para 8. Bueno, aquí. 200 dividido para 8. ¿A cuánto me da? A 25. Ahora, tengo que dividir el valor, el resultado, para el 25. 1,750 dividido para 25 me da a un total de 70. 8,750 dividido para 5. ¿Ya? Entonces, esta división me da a 1,750. Ahora, cojo este valor que tengo acá arriba, que sería 5,250. Y divido para 1,750. ¿Ok? Entonces, este resultado es igual a 3. Exacto. Y este es el valor que me hace falta acá. Y con el mismo procedimiento, hago el siguiente. Copio el valor que tengo aquí. 80 y 3,520. Dividido para el denominador, que es 9. Entonces, haciendo la división, me va a salir un total de 9,280. ¿Sí? Ahora, tomo la cantidad de acá, que es el resultado, ¿no? 27,840 dividido para 9,280 me da igual a 3. Entonces, este es el valor que me hace falta acá. Por el tiempo, no realizo la división. Y ya les pongo directamente el resultado. Pero ustedes lo pueden hacer en casa para que comprueben que sí está bien hecho los resultados. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que son resolución de problemas. Vamos a trabajar ahora en la resolución de problemas. Ejercicio 5. Resuelve las situaciones que se plantean a continuación. Literal A. Claudia fue a la estación de gasolina y pidió que llenaran 4 séptimos del tanque de su automóvil, de 49 litros. La pregunta, ¿cuántos litros de gasolina le vendieron? Entonces, empezamos. Tenemos que sacar los 4 séptimos de el total del tanque de gasolina, que era 49. Recuerden cómo estuvimos haciendo el día de ayer. Entonces, comenzamos. 49 dividido para 7, para el denominador. Y este resultado multiplicamos por 4. Resolvemos primero paréntesis. ¿Sí? Entonces, 49 dividido para 7, a 7. Y este resultado por 4. Por lo que nos solicita acá. Resuelvo este y dice, 7 por 4, 28. Entonces, la respuesta sería, a la pregunta que nos decía, ¿cuántos litros de gasolina le vendieron? Entonces, escribimos la respuesta. Le vendieron 28 litros de gasolina. Eso es todo en este ejercicio. Ya, hemos terminado el literal A. Vamos con el ejercicio B. ¿Qué dice? Juan gastó 3 séptimas partes de sus ahorros en un automóvil que era igual a 30 mil dólares. La pregunta es, ¿cuánto dinero tenía ahorrado? Y la otra pregunta, ¿cuánto dinero tiene todavía? Entonces, vamos a ver. Dice que Juan gastó 30 mil, que equivale a los 3 séptimos. Entonces, yo tengo aquí todo el dinero que Juan tenía. Y le divido en 7 pedacitos, porque el denominador me está solicitando en 7 pedacitos. De los cuales voy a tomar 3. Entonces, tomo 1, 2 y 3. Entonces, todo este pedazo que yo he tomado ha sido igual a los 30 mil que él ya gastó en su automóvil. Si es que él gastó los 30 mil, es decir, 3 pedacitos de todo lo que tenía, ¿cuánto tenía cada pedacito? Tendría que dividir 30 mil para 3. ¿A cuánto me va a quedar esto? Cada pedacito va a tener 10 mil. Y con eso nosotros ya podríamos responder las preguntas. ¿Qué dice? ¿Cuánto dinero tenía ahorrado? Entonces, contamos. Si este vale 10, este 10, 10, 10, 10, 10, 10 mil, entonces sumamos todo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mil. Entonces, él en total ha tenido ahorrado 70 mil dólares. Esa sería respondiendo la primera pregunta. La segunda decía, ¿cuánto dinero tiene todavía? Entonces, lo que tenemos aquí es lo que tiene. ¿Por qué? Porque esto fue lo que ya gastó. Entonces tenía 10, 20, 30, 40. Le quedaría todavía 40 mil dólares. Entonces ponemos respuesta igual. Tenía ahorrado, tenía ahorrado, tenía ahorrado, los 70 mil, todita esta fracción. ¿Sí? Ahora, tiene todavía la parte que está en blanco, que sería 40 mil dólares. Y si queremos anotar, podemos anotar, ¿cuánto gastó? ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto gastó? Entonces fue 30 mil. ¿Sí? Con eso hemos respondido de forma gráfica el ejercicio. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Por favor, les pido como siempre, realizar los problemas en el cuaderno y pasar las respuestas al libro. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.